En el marco del derecho a la educación, Olivia Rehusen entrevistó a Susana Reyes, quien es docente y exdirectora del Centro Educativo Isauro Arancibia. Seguimos en Aligar mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, seguimos con la cuestión del derecho a la educación y ahora tenemos un testimonio, una entrevista más que interesante, estamos en comunicación con Susana Reyes, ella es docente, educadora y fue directora hasta el año pasado del Instituto Isauro Arancibia y nos parece un testimonio fundamental para entender esta problemática que estamos tocando. Susana, muy buenas tardes, Olivia Rehusen, para Aligar mi amor, te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Susana. Bueno, la idea era hablar del derecho a la educación y a mí se me ocurre como disparador, digamos, es pensar por qué hay en discursos como el de Soledad Acuña tanto miedo o tanto rechazo a los elementos de la educación popular, a los vínculos de los sectores populares con la educación. Bueno, porque es un modelo educativo, ¿no? Totalmente distinto de quienes ponemos como en el centro de todo proyecto educativo al sujeto pedagógico con todas sus necesidades, ¿no? Claro. Digamos, ¿no? Elisauro, por ejemplo, que es la experiencia más cercana que yo tengo, fueron 23 años de construcción de este espacio, que no es que fue pensado para los jóvenes y las jóvenes y los adultos y adultas en situación de calle, sino que se abrió el espacio como un centro educativo de educación de jóvenes y adultos y ellos y ellas empezaron a venir y lo tomaron como propio. Lo asumieron como tal, ¿no es cierto? Lo asumieron como tal, ¿y por qué? Porque yo pienso que el primer paso, y acá está el tema, ¿no? En sentir quién es el otro, ¿no? Y el que más sufre. Es cuando alguien va a la escuela o va a los lugares cuando sabe que hay alguien que los está esperando. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿para qué vienen? Porque vos pensás en jóvenes que duermen en situación de calle, que tienen absolutamente todos los derechos vulnerados, que pasan noches desgarradoras en la calle tratando de sobrevivir a todo lo que sucede a la noche, y a la mañana se levantan y vienen a la escuela. Totalmente. Entonces yo decía, pero, o sea, ¿para qué vienen? ¿Viste? Porque no, ¿cuál era la motivación? Porque realmente era, bueno, vienen porque los esperamos, porque saben que en la escuela hay alguien que los espera y los recibe como son, como vienen, como son. Y precisamente ahí lo que se ve es que realmente lo que hay es un vínculo más que interesante entre los docentes que allí trabajan y todo, que están en contacto con esas historias de vida y a las que aportan y también reciben de esas historias de vida todos estos esfuerzos y lo bueno que vos decís y también todas las miserias que el capitalismo genera en ellos, lo que contradice esta idea de que los docentes no pueden expresar historias de vida, sino por el contrario, que se generan en estas situaciones vínculos muy fuertes en el proceso educativo y pedagógico, ¿no es cierto? Muy fuertes. Tal es así que nosotros terminamos este año con más alumnos de cuando empezó el año. O sea, se fueron inscribiendo a pesar de las distancias, a pesar de no tener conectividad, porque otra cosa muy injusta que sucede es que, bueno, todos coincidimos, bueno, mientras para nosotros, los maestres y, bueno, y la mayoría de la gente un poco sensible, se da cuenta de que esta pandemia puso en relieve la desigualdad educativa, porque están quienes pueden estudiar los que tienen conectividad y computadora y los que no tienen no pueden. O sea, es así de simple. Para la ministra, resulta que lo que puso en relieve de esta pandemia son los maestros que adoctriman, ¿no? Entonces, bueno, ahí están las diferencias, digamos, sustanciales, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante conectar con los pibes. Cuando surge la pandemia, no solamente la diferencia era que no tenían conectividad, sino que no tenían casa donde quedarse. Porque el tema era quedarte en tu casa, es la consigna. ¿En qué casa se iban a quedar? Es más, te digo, había pibes, que se los llevan en cana. Al principio se los llevaban en cana porque no estaban cumpliendo con el aislamiento. O sea, al principio nosotros teníamos la cola cada 15 días de nuestros pibes y nuestras pibas para retirar el bolsón de comida, que era lo que garantizaba esa comida que todos los días tienen en la escuela, ¿no? Que en realidad no es así, porque se suponía que en ese bolsón para la comida por 15 días y no, no alcanza ni para 4. Pero bueno, ¿qué pasaba? Había otra cola de la gente del barrio, de la gente del barrio que también venía a buscar comida y uno no le puede decir, no, es para los estudiantes vos no comas. Entonces empezamos a pedir donaciones, que la verdad que nos dieron un montón de donaciones para poder repartirle al barrio también. Ahora, ¿qué pasó? Después decidimos que como la directora del CESAC 15, que es compañera nuestra, bueno, la directora del CESAC, nos dice, mira, hay casos de COVID, no les conviene más tener esas colas. Así porque los chicos se encuentran, se abrazan y chao. Bueno, entonces los maestros y las maestras del ISAURO agarraron los bolsones y empezaron a repartirlos en las ranchadas. Claro. O sea, con sus autos. Casa por casa, digamos. Casa por casa. Sí, donde viven los pibes, en los hoteles. Fueron a repartir cada maestra sus estudiantes y entonces les llevaban el bolsón y el cuadernillo para que lo hagan. Cuadernillo, porque no tienen internet. Después pedimos celulares. Nos donaron celulares que ya la gente no usa y pedimos tarjetas para poder tener conectividad. Y bueno, y así pudimos con algunos conectarnos. Todo eso es laburo de los maestros y de las maestras. Entonces, bueno, todo eso es la creatividad que tiene el maestro. Mira, hay una cosa que Paulo Freire, un concepto de Paulo Freire, del libro Pedagogía de la Esperanza, donde habla de lo inédito viable. Y ese concepto es de aquello que nunca sucedió, como hay, digamos, uno si se pone en marcha puede resolverlo. Ante situaciones inéditas, uno se pone en marcha y puede resolverlo, aunque no sabe de qué se trata. Y esto es lo que sucedió con los maestros. Esto de lo inédito viable empezaron a encontrar mil formas de resolver esta desconexión. ¿No? Totalmente. Y esto realmente es revalorable. En ese sentido, para ir cerrando, ¿crees que estas infaustas declaraciones pueden permitir grados de unidad más fuerte en todos los espacios de comunidad educativa, docentes, estudiantes, padres, investigadores, incluso, por qué no, que permita oponer hacia el futuro y más después de un año tan duro con la pandemia, más fuerte una concepción de la educación que sea humanista, liberadora y que no implique la educación como mercancía, como intenta el poder? Yo creo que sí. Yo creo que quedó claro que eso nos aunó aún más. Y creo que hay algo que uno piensa, que yo pienso, ¿por qué en estos días que estamos diciendo orgullosamente maestro o maestra? Porque una de las cosas es porque los maestros y las maestras, cada año a año, podemos tener 30 años de actividad, lo que sea, pero siempre estamos incorporando nuevas miradas, nuevos espacios diversos, ¿no? O sea, tenemos que ir incorporando nuevos escenarios para poder conectarnos con el otro, ¿no? Entonces, eso nos hace realmente distintos a todos. Muy claro. Bueno, Susana, le agradecemos muchísimo esta comunicación con Aligar Mi Amor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y a todos.